¿Qué fue lo que le hicieron? Me pusieron demasiado tiempo. ¿Pero no puedes ponerte negra otra vez? ¿El tinte? Sí, puede volver en una semana. Pueden volverme a reteñir el mismo color. Pero... ¿No podemos cancelar la fiesta? No, 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 no. ¿Podemos cancelarla? No, 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 está bien, está bien. Yo creo que... estás rara, pero estás hermosa. La verdad, estás hermosa. Sí. Sí, anda, anda a ponerte un vestido. ¿En serio? Sí. Ven. Ci rola. Ci rola. ¡ lift.